Vamos a hacer un videito de lo que es este aparatito helicóptero o drone Yo lo conseguí por 45 dólares en Hardware Tools, algo así se llama O Hardware Friend, algo así es, 45 dólares, es muy bonito, es pequeño, aquí lo tenemos Pero es para aprender uno a usar por primera vez, si uno es novato en esto, esto es muy bueno Para empezar a hacer uno sus tanes Bueno, este, tenemos aquí el control, el control es muy bueno para poner el teléfono, tiene muy buena presión, aquí está, y aquí abajo trae donde se pone la batería, son dos baterías, trae un desarmador, un tornillito, desafortunadamente yo por andarlo en la camioneta perdí el cable para cargarlo y para sacarla, pero ya le puse la batería, el drone tiene acá, este tiene acá la batería, acercarlo bien, que se mire bien, tiene acá, acá es donde se carga, para cargarlo, se pone a cargar y se introduce acá, y ahí estamos, si, aquí está el botoncito para encenderlo, se pucha, y cuando las luces rojas están encendidas, es señal que ya se activó, acá tiene el control para encender el control, ahí lo encendemos, si pueden ver las dos lucitas una azul y una roja, para encender el drone, para que se active, movemos la palanca casi rápidamente una hacia arriba y una hacia abajo, para que la lucita esta roja ya deje de estar, en que se apaga y se enciende, y queda listo para, ahí si se pueden ver las luces del drone se dejaron de hacer así, eso quiere decir que ya está activado, y ahora este de acá, enfóquenme aquí, enfóquenme aquí, este de acá es para encenderlo, pero hay otro movimiento, los dos botones en 45 se jalan hacia acá las dos palanquitas, ahí, y quedó activado, si se dieron cuenta, hacia acá las dos palanquitas, hacia acá al mismo tiempo, y ya el drone queda, si pueden ver, ahí quedó activado, ahí ya está encendido, con este de acá, se apaga, y se enciende ya así, ahí se apagó, bien, el drone es muy pequeño, es bastante pequeñito, es muy fácil de cargarlo, tiene un alcance de 80 metros, no tiene lo que trae, es de que no tiene gps, así que él no va a regresar hacia ustedes, ustedes lo tienen que llamarlo, ven, 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 drone, porque no, porque no, no se viene, entonces, este drone, es muy bueno, para empezar uno a aprender a usarlo, yo estoy aprendiendo, yo es el primer drone que estoy utilizando, en la página de, 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 de internet, o sea, en Play Storage, ahí sale, eh, lo que es, esto, para poderlo bajar ustedes, eh, y activar la cámara, y lo que es el video, como se levanta, no tengo idea, porque aún estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a eso, aquí está, eso, como, como pueden meterse a buscarlo, y ahí les va a salir, helicóptero, así, así sale la página helicóptero, para, para poderlo activar la cámara y video, estoy, eh, empezando, ¿cuánto llevamos? 5 5, ok, eh, empezando a aprender a usarlo, pero ya les dije, es bien fácil, para encenderlo, para activarlo, hacia arriba y hacia abajo, y si ya, ya queda apagada las lucitas rojas y verde, para que ya quede activado, y se puede encender, se jalan las dos palanquitas, en 45 hacia acá, o sea, hacia acá las dos al mismo tiempo, y esta, de aquí, y aquí, y ya queda activado, entonces, acá es para, ya encender las helices, ¿sí? y aquí, igual, ahí se apaga, ahí se va a apagar, este de acá, es para foto y video, este botón de acá, para foto y video, y estos que están aquí, pues es para controlar, si se va por un lado, ahí lo van controlando, pero el sistema que trae en el teléfono, incluso cuando ya se activa con el teléfono y todo, ustedes venean el control para acá y para acá, y por el sistema del teléfono, él se, él se, se, nivela, así que, gracias amigos, por ver nuestros videos, gracias por suscribirse, por dar like, dejen un comentario, y, eh, estamos siempre ahí, saludándolos, y viendo de qué manera, eh, vamos a ver, si lo logramos levantar, ahí lo encendimos, y ahí estamos, y, eh, sí, 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 ay, 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 se te fue, ay, se nos va, se te fue, ya no lo enfoqué, ya, para adentro, quizás se volvió, allá va, ay, ay, eso lo pago, pagalo, porque ya no lo miro, ya, se lo lleva al aire, como es chiquitillo, se lo lleva al aire, y como no lo puedo, no lo puedes manejar todavía, ajá, mirá, aquí no se puede, no por la grama, por sacate, por la hierba, que está ahí, no se puede, sí, lo tengo en la mano, y que se vuelve, no, no, ahí estamos, ahí estamos, ¿qué se lo lleva al aire? Lo lleva al aire, bueno, ahí, ya le estoy agarrando, ya le estoy agarrando, es para acá a la derecha es para que dale para donde yo estoy ahí va ahí va ahí va ahí, ahí, ahí ahí, 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 ahí vengase vengase que lo lleva al aire venga, 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 venga ahí viene, ahí viene ahí viene si, si lo logramos ay, ay, ay se me pierde como es chiquito el ataque de los derrotes ay, ay, ay es que no lo puedo maniobrar me pierdo como es chiquito y me pierdo de vista aquí venga, venga ay, aquí está, aquí está ahí, ahí, ahí si, venga venga ay, 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 se fue, mija se fue se fue, allá traelo traelo, usted va a ir bueno bueno, ya les pude mostrar ahí como es nuestro juguetillo no lo podemos usar todavía estamos aprendiendo pero está muy bonito quieres comprarte uno para aprender a usarlo estos son los mejores que hay aún no podemos activar la cámara ni nada de eso pero más adelante lo haremos saluditos a todos y bendiciones donde quiera que estén nos vemos en el próximo vídeo y recuerda si no te has suscrito al Salvador GT suscríbete deja tu comentario y tu like bye 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 y